¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a seguir con la historia de Kenshin Impact. Esta vez vamos a seguir con esta misión que se titula Peligros que acechan en la oscuridad dentro de la misión principal de viaje al centro de la cima. Se supone que Dineslave nos dijo que investiguemos allá donde se ve ese fueguito, pero a la vez el señalador, llamémoslo así, me manda hacia allá. Entonces voy a hacerle caso a Dineslave, aunque quiero primero como derrotar a estos bichos de acá. Déjenme un momento. Creo que primero voy a derrotar a estos bichirriacos que están acá. Antes de cualquier cosa. ¡Uy! 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 ¡Ya me estaban... ¡Oiga! ¡Uy! 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 ¡Qué combinación tan buena es la que acaba de ocurrir! Oiga, pero a este sí no le pasó nada. Antes recuperó escudo y toda la cosa. Y eso que le mandé fuego, rayos, rayos, lazo, de todo. A ver. Oiga, es que usted no tiene... ¿No se deja vencer o qué? A ver. Ya, listo. Ahora sí ya. Listo. Recuperemos este cofre. Y nos vamos. Ahora sí a hacer la misión de irnos por allá arriba. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tenemos que ir a donde está ese fuego. Entonces, vamos por acá. Vamos por acá. Y por acá. A ver. ¿Este tipo de roca se puede destruir? No. Eso no es para destruir. ¿Dónde está el fueguito? Aquí. A ver. Hay restos de actividad hillichur por aquí. ¿Serán los hillichur de nuestro encargo? ¿Encargo? Esperen. Todavía no me han dicho qué hacen ustedes aquí. Dudo que la mayoría de viajeros tengan motivos para aventurarse en la cima. Aceptamos un encargo del Grimio Aventureros para investigar en la cima. Al parecer, muchos hillichur estuvieron reuniéndose aquí. Y nuestra misión es averiguar por qué. Y ahora parece que por fin encontramos nuestra primera pista. ¿Quieres saber la respuesta? ¿Eh? ¿Acaso sabes algo sobre esto? Da la casualidad de que sí. ¿De qué me he perdido? Es normal que no haya percibido nada extraño. Lo que hace este lugar tan peculiar es que ese entorno debilita el efecto de la maldición. No entiendo. ¿La maldición? Oh, Paimon, recuerda que mencionaste que el pueblo de Caenria fue condenado a la inmortalidad o algo así. En los últimos siglos he cargado con el dolor de la maldición que cayó sobre mí. Pero aquí, de repente, siento cierto alivio a este sufrimiento. Justo en este lugar, en este momento, mi cuerpo me pide con todas sus fuerzas que me quede. Entonces, ¿este lugar debilita la maldición? Eso es increíble, pero ¿cómo? Es lo mismo que yo quiero averiguar, pero según lo que sé, la orden del abismo aún no tiene la tecnología para conseguirlo. Eso significa que, exacto, ¿saben por qué los Healichurts llevan máscaras? Creo tener una idea. Para esconder su apariencia, para evitar encontrarse con su reflejo en el agua, o sea, que se ven mal o algo así. En comparación con el yo de sus recuerdos, tienen una apariencia más repulsiva, lo que les causa una gran desesperación. Entonces, los Healichurts también son la maldición de la inmortalidad priva de la muerte a todo aquel que se ve afectado por ella. Pero esto tampoco significa que no vayan a morir nunca. No, ¿entonces hay alguna forma de revertirla? No, el cuerpo y el arma continuarán erosionándose hasta dejar de existir por completo, aunque la muerte no sea la forma adoptada por esta erosión. Cuando los Healichurts presientan que su fin se aproxima instintivamente, buscan un rincón oscuro y tranquilo para despedirse de todos los siglos de dolor que soportaron. Wow, no sabía eso. Y de todos los lugares que podrían elegir para su descanso, allá donde los efectos de la maldición se reducen siempre será su mejor opción. Ah, ok. Wow, eso es tan... Basta de charla, en guardia. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nos atacan. ¿Quiénes? ¿Hillichurts? Ah, no seamos... No, son estos pendejos. Aún no hago suficiente daño a pesar de haber mejorado estos personajes bastante en estos últimos días. Listo, ya. Vamos a ver qué nos dice Dineslave. ¿Quiénes eran esos? ¿Por qué nos atacaron de repente? Caballero Serpiente Negra, una vez fueron la Guardia Real de Caenria. O sea, que ellos también son inmortales. Un momento, ¿Guardias Reales? ¿Essos eran tus subordinados? Lo eran, sí. Pero ahora la maldición los devora y han abandonado toda forma honorable de luchar. ¿Es porque ahora están al servicio del abismo? Sigamos avanzando. Nos quiso responder... Uy, alguien nos está mirando desde allá. ¡Dane! ¿Ah? Alguien nos está mirando. Parece que nos olvidamos de uno. ¡Wow! ¿Quién es este tipo? Esperen, no es ni un paso. Hay algo distinto en él. ¡Wow! ¡Desapareció! ¡Por los siete! ¿Qué le pasa a ese caballero? ¿Intenta decirnos algo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo conservar su conciencia después de 500 años sin... Bueno, parece que es alguien que también es inmortal, por decirlo así, pero dice que conservar su conciencia, o sea que si había muerto? Más importante aún, ¿por qué me resultó tan familiar? Tal vez te reconoció. Sería un milagro después del cataclismo que trajo fatalidad y devastación totales, o quizás solo fue una coincidencia. Sigamos adelante, hacia la ciudad. ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Épico! Esto es de proporciones épicas. Tenemos que seguir subiendo, ¿no? Es lo que nos pidió este men. Sigamos subiendo. A ver qué... ¿Quién nos encontramos? Porque por aquí es donde estaba el tipo, ¿no? Que nos estaba mirando de forma deseosa. Bueno. ¡Wow! Llegamos a la ciudad. Es como si un extraño pudiera rodear a esta ciudad. No hay forma de seguir adelante. Lo más lógico es que hubiera un mecanismo por aquí, ¿cierto, Fidelina? Es el momento perfecto para que nos muestres tu habilidad de exploración. Zappai, mamá fastidiosa. Parece que una vez más hay que resolver un acertijo. No pierdas el tiempo. ¡Wow! Él, con su poder, ya lo resolvió. ¿Eh? La tecnología de Canria, el poder del abismo. Todo esto me es muy familiar. No son más que trucos baratos para mí. ¿Está bien? Así que la orden del abismo intenta esconder un secreto, ¿verdad? Parece que Dain sabe qué está pasando aquí. Está claro que la orden del abismo no lo quiere cerca. ¿La ciudad invertida tiene que ver algo con Canria? Posiblemente. No del todo. Cuanto más nos acercamos, más seguro estoy de que estas ruinas provienen de una civilización aún más antigua. ¡Wow! Es solo que la orden del abismo llegó primero. Es todo. ¿Una civilización más antigua que Canria? Mmm, a Paimon le cuesta imaginarlo. Por otro lado, la arquitectura aquí se parece un poco a la de Canria. Bueno, se parecería más si estuviera al derecho. Vayamos hacia la luz de allá. Tengan cuidado de no caer. Es un precipicio grande. Gracias por la información, señor. Dice, dirígete a la sala iluminada que hay en las ruinas. Entonces, sí o sí, nos toca caminar. Uy, esperen que sí, sí hay eso. ¡Ay, Dios mío! Vamos, vamos, con mucho cuidado. ¡Ay, pero! Recuerdo que por acá hay un cosiánfiro para agarrar un... ¡Ay, bueno! Ahorita miramos. ¡Oh, acá hay más menes de estos locos! Y creo que entre esos está el caballero. ¡Ah, caballero serpiente negra! ¿Está su guarida? Un momento, quizás están protegiendo algo aquí. Presiento que el secreto que oculta la orden del abismo se encuentra por aquí cerca. Pero primero, hagámonos cargo de ellos. Ya se alistaron para pelear estos mansitos. A ver. ¡Ay, qué pasó! ¡Allá! Listo. Dice... Una enredadera, podíamos escalarla. ¿Cuál se refiere a esta? ¡Ah! ¡Uy, más! ¡Más caballero serpiente negra! ¿Nos intentan decir algo? ¿Eh? ¿No vienen a atacarlos? ¿Están intentando intimidarnos? Parece que están ocultando algo detrás de ellos. Sí, son como unas cosas ahí. ¿Qué nos dirán? Espera, creo que están... invocando algo. No sé. ¡Ahí vienen! ¡Rápido a ellos! Pues sí, obvio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! Dice, investiga qué era lo que protegían. Sí, vamos a ver de verdad qué era lo que protegían, porque ya me despertaron la curiosidad. A ver. ¿Eran gilichors? ¿Que se estaban muriendo? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ya veo, los caballeros serpientes negra no tienen nada que ver con este secreto de la orden del abismo. Debí suponerlo. ¿Qué les pasa a estos gilichors? Como les dije, estos gilichors están cerca de su final. Son sus últimos momentos. Han envejecido. Ahora le temen a la luz. Incluso se han vuelto uno con la oscuridad. Sin embargo, la maldición aún los corre. Entonces, ¿por qué los caballeros serpientes negra se quedaron aquí para protegerlos? ¡Hay más! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, los caballeros nos están rodeando! Pensemos en cómo evitar un enfrentamiento. A ver. Ah, miren, ahí está el otro que nos miraba. ¡Es él! ¡Es él! ¡El tipo que apareció y desapareció de la nada! ¿Qué pasó? Se están echando para atrás. ¿Fue por orden de ese caballero? ¿Haldanf? ¡Halfdan! Parece que se conocen. Oye, espera, ¿lo reconoces? Es posible. Si ese es el caso, es una verdadera lástima. ¿Dane? ¿Dane? Querían saber por qué se quedaron a proteger a los Gilichur, ¿cierto? Es porque para los caballeros serpientes negras solo están cumpliendo con su deber. Acabo de reconocer el caballero que le ordenó a los demás que se retiraran. Lo conocí cuando era un hombre joven, un soldado de élite de la Guardia Real. Su nombre es Haldan. Así que, ¿él vivió durante 500 años también? A día de hoy, todavía recuerdo las últimas órdenes que le di a Haldan como espadachín del crepúsculo el día que el desastre cae en Ria, antes de volver al palacio. Informa a todos los caballeros serpientes negras de que protejan al pueblo de Caen Ria, cueste lo que cueste. Porque nosotros, por supuesto, éramos guardias reales, pero esto dio todo su valor después del desastre. Tealesa, aristocracia, plebeyos, todos estos títulos se perdieron en el sentido. Esperen, ¿eso qué significa? Que los Gilichur eran también habitantes de Caen Ria. Y como los serpientes negras están destinados a protegerlos, no importa cuánto tiempo pase, los protegerán. ¡Wow! Esto sí es una revelación tremenda. Frente al poder divino, todos ellos eran solo habitantes de Caen Ria. Estos caballeros serpientes negras perdieron el uso de razón, pero quizás los vestigios de lo que un día fue su mente todavía protegen a los habitantes de Caen Ria. Si tomamos estas ruinas como Caen Ria frente al peligro inminente, entonces los Gilichur son el pueblo pidiendo socorro. Ah, ok, no estoy... Ok, los Gilichur no son antiguos habitantes de Caen Ria, pero al estar en ese lugar y al estar asociado a este lugar, esos soldados los protegen como si ellos fueran habitantes. Entonces, de repente entiendo lo que escucho, sus gruñidos no son una amenaza, sino una advertencia. Entonces, ¿qué dicen? Es difícil de distinguir, pero me parece de entender una palabra en la lengua antigua de Caen Ria, huyan. Pero no se dirigían a nosotros. Tengo que admitir que su voluntad es tan tenaz como para soportar 500 años de erosión. Es un verdadero milagro nacido de la desesperanza. Entonces, Paimon los malinterpretó por completo. No importa. Incluso yo los consideré enemigos por un instante. Sigamos en dirección a la luz allá arriba. Creo que los caballeros serpientes negras ya no se interpondrán en nuestro camino. Uy, esto está poniéndose más bueno. Entonces tengo que ir hacia... ¿Allá? ¿Subir? Ok. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ok. No puedo subir. Entonces, ¿para qué me dice que vaya hacia esa luz? Ah, puedo subir por acá. ¿Sí? Aunque hay un hueco allá abajo. Al fin, ¿por dónde será? ¿Por el hueco o por dónde? Pero allá había un hueco. Ah, no, sí. Es que acá no se puede hacer nada. Ay, ¿qué hice? Por acá, entonces, ¿qué hay? ¿Qué puedo hacer por acá? A ver. Oh, oh, me voy a quedar... Sin energía. Pero a ver, nosotros entramos por dónde. Por aquí se... Ah, no, miren, acá hay un Selly incluso. No entiendo ese Selly para dónde nos lleva. ¿Para allá? Pero entonces nosotros, ¿por dónde habíamos entrado? ¿No fue por ahí? No, no fue por ahí. Fue por otro lado, pero... ¿Por cuál lado fue? Ah, pues por aquí. Nosotros veníamos de acá. De acá abajo. Ok, entonces, antes de seguir al Selly, quiero solo mirar qué es lo que había acá arriba y ya. A ver, si hay algo de pronto que yo tenga que recoger o... No, nada. Nah. Bueno, sigamos al Selly entonces. A ver, ¿para dónde nos lleva este loquillo? Uy, está al revés. Directe hacia la sala que hay en el centro del nivel superior de las ruinas. Pero ¿y cómo yo activo eso? Esperen, porque voy a activar el punto de teletransporte. Ya, a ver si. ¿Y esto qué? ¿Se puede activar? No. No es para activar. A ver, ¿hacia dónde hay que ir? Dice, investiga la nivel oscura frente a ti. O sea, ¿ya? ¿Ya? ¿Tocó bajar o qué? No entendí. Acá hay más hillichors muriendo. Wow. Más hillichors y están bien protegidos. Wow. Pobrecitos. Ah, pero esperen, por acá hay algo. ¿Pero qué? Es una caída que no me lleva como a nada interesante. A ver, según... Según nuestro amigo, ¿hacia dónde tenemos que caer? Dice Jota. En su caída, el cristal gigante y su añico se suele aparecer en el trastorno que habrá en el fondo. Investiga la nivel. O sea, ¿ahora sí hay que bajar o qué? Es que no entendí o qué, ¿a dónde hay que caer? ¿Hay que entrar por acá? ¿Será? Es que no entiendo hacia dónde tendríamos que ir. Estoy un poco dudoso. Ah, sí. Este punto de los amparados. Sí, dirígete a la sala que hay en el centro. Pero es que esto no me muestra que tenemos en el puro centro. Ah, debe ser aquí que tenemos que subir. Por acá me dice que hay una... ¿Pero de ahí algo? Ah, no, de allá veníamos. Pero por acá sí hay... A ver, vamos por allá a ver qué es lo que hay entonces primero. Dime, ¿por qué estás tan callado? A ver. A ver, ¿dónde está lo que...? Es que acá me señala como si hubiera un... Cositos de luz acá, pero no lo veo. No, no está. Está más arriba. Ah, pero miren, acá sí hay Healy Shores. ¿Y esto qué? Wow. Esto es una red en trama de muchas cosas para recorrer. Ya, llegamos al lugar. Miren, esta sala no tiene ningún sello obstruyendo. Parece que al fin podremos ir a la sala del centro. Vamos, rápido. Ya, no me acelere Paymon. Fastidiosa. A ver... Allá hay más Healy Shores. ¿Y acá hay...? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Será esta la sala que tengo que visitar? Ah, pero esperen que allá hay un... Voy a estar para perder esta oportunidad. ¿Y esto qué es lo que hay acá? ¿Utilizar una orbe abisal? Wow, tengo que recoger nueve... Cosos de esos para abrir... Activar esos cosíanfiros. Acá también hay un camino abajo. ¿Será que aquí es donde está el otro? Ah, miren, allá está. Ush. No, pero no. No, esperen. Primero me organizo porque yo no voy a ir hasta allá para después volverme a tener que subir por acá. A ver, vamos a hacerle caso a Aisley y sigamos con la misión principal. Después voy y recojo los... Los cositos esos. Miren, allá arriba, un estanque. Un estanque al revés. Incluso los cuerpos de agua están invertidos. Este lugar es increíble. Dane, ¿sabes cómo funciona? El estanque debe ser parte de la estructura de la ciudad. Es un vestigio de esta antigua civilización. Y lo que es más importante, creo que es precisamente lo que habilita los efectos de la maldición. Aquí, mi cuerpo siente una calma que no había sentido por mucho tiempo. El efecto aquí es más intenso que antes. Supongo que es porque este estanque tiene un efecto purificador. ¿Efecto purificador? ¿Significa que el agua este estanque puede eliminar la maldición por y para siempre? No, eso sería imposible. ¿Por qué estás tan seguro? He vivido 500 años con esta maldición y me he mantenido consciente todo el tiempo. O hasta decir que no hay nadie que la comprenda mejor que yo. Es una marca que las causas y consecuencias de este mundo... De las causas y consecuencias de este mundo, las maldiciones lanzadas por los dioses van más allá de la comprensión humana. Incluso ahora puedo sentir como la maldición se extiende por todo mi ser y se convierte en parte de mí lentamente, hasta que llegue a ocupar mi lugar. Quizás se pueda suprimir el efecto corrosivo de la maldición durante un tiempo, pero purificarlo por completo... Es como si quemaras una gran parte de tu cuerpo. Uno difícilmente puede salir vivo de ello. ¿Eh? ¿Acabar con la maldición te cuesta la vida? ¡Guau! Paimon no puede imaginar una maldición imposible de purificar. En caso de que puedo... El caso es que puedo sentir que el efecto purificador del estanque no es tan potente. A lo sumo, solo puede paliar un poco la maldición. ¿Eh? ¿Qué es ese dispositivo de ahí? Parece que está fuera de lugar. ¿Es algún artefacto de la Orden del Abismo? Siendo sinceramente, nunca antes había visto un dispositivo con este diseño, así que es razonable pensar que pertenece a la Orden del Abismo. Pero, ¿qué pretenden hacer aquí? ¡Uy! ¿Se abrió una puerta? ¿O salió algo? No, se abrieron varias puertas. Vaya susto, le han dado a Paimon. Las puertas de alrededor se abrieron. Otra vez. El tal Halfdan. ¿Tienes algo que decirme? Se volvió a ir ese pendejo. Se fue, pero al menos esta vez nos esfumó. Está haciendo señas para que lo sigamos. ¿Viene? Quizás nos conduzca a una nueva pista. Tienes razón. Entonces, ¿vamos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿La bella y la maldita? ¿Se llama la misión que completé? Bueno. Bueno, amigos. Creo que hasta aquí dejamos este otro capítulo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y seguiremos con esta misteriosa historia. En el siguiente capítulo, que será Investigar la niebla oscura. Bueno, que sigue siendo Investigar la niebla oscura frente a nosotros. Pero es seguir a este señor Halftand. A ver qué cosa misteriosa nos quiere mostrar. Así que, nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Bye, bye. Gracias por ver el video.